Música Bien, bien, tranquilo, tranquilo Reivindicamos en primer lugar las cañadas reales que es su patrimonio de los ganaderos de España que tenemos derecho a transitar por la amplia red que une España de norte a sur, de este a oeste y aparte de reivindicarla para nosotros, la reivindicamos como camino verde como forma de potenciar la vida en los pueblos Música I thought it was such a wonderful experience I thought it was crazy that there were so many sheep I've never seen anything like it and I thought it was a great way to learn about Spanish history and Spanish culture as well Música Pues porque ver unas ovejas ahí en pleno centro de Madrid es único es que de hecho estaba ahí hablando con unos extranjeros unos de Nueva York y tal y dice que es único en el mundo Un servicio que está desapareciendo por desgracia y es una pena porque los niños pequeños se creen que la leche viene del supermercado y es una pena que no los conozcan Música y No.